¿De qué parte, amigos? ¿De qué parte? Nueva York. Nueva York, Estados Unidos. ¿De qué estado, por Dios? ¿Qué haces con Chumicas? ¿Cómo haces con Chumicas? Ah, lo conocí por YouTube y quería ver. ¿Cómo es? Con el tiempo de él, con el capo Santo Tomás. Y así en el escenario. Mientras tanto, saludarles de cada uno de ustedes en este escenario maravilloso. Es el área de cultura, es el área de tradición. Estamos con nosotros y vamos ahora a disparar a nuestros amigos. ¿Y cómo sacamos por ahí Daniela de Manasín? ¿Qué pasó? ¿Se ver Daniela de Manasín? ¿Por qué está triste, señor? Hoy vamos a tomar conmigo a las cervecitas. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Buenas, buenas tardes, buenas tardes